La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a la misión 175 de Dios es noticia. Estas son las breves de la semana. En el marco del Día Mundial de las Misiones, en el que de manera especial oramos por las misiones en todo el mundo, el sábado 22 de octubre se realizó el Misión Fest, que tuvo lugar en el Seminario Palafrucciano, y su principal objetivo fue hacer conciencia sobre la importancia de las misiones y la labor que realizan los misioneros, ya sea fuera de su país de origen o en diferentes parroquias. Se habló sobre el trabajo pastoral y también sobre la ayuda que necesitan, no solo en oración y sacrificio, sino también la ayuda económica o material, ya que los misioneros no solo evangelizan con la palabra, sino con la acción, llevando pan al hambriento y a veces construyendo albergues en los lugares que lo requieren, cuidando a los enfermos en pobreza y, si es posible, conseguirles los medicamentos y muchas acciones más. Con mucho entusiasmo y como cada año, se realizó de manera presencial en la parroquia de Nuestra Señora de Ocotlán, Colonia Humboldt, un retiro de sanación para mujeres. Fue impartido por el Movimiento de la Renovación Católica en el Espíritu Santo, así como por el párroco, el padre Delfino Franco. Estuvo dirigido a mujeres que sienten una especial necesidad de encontrarse con el verdadero amor, de sentirse que son miradas de manera única. También las asistentes participaron de momentos de adoración al Santísimo Sacramento y de la Santa Eucaristía. Se llevó a cabo en días pasados la fiesta patronal de la parroquia Madre Admirable, contando con la presencia del arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, quien presidió la solemne Eucaristía y estuvo acompañado del párroco el señor canónigo Héctor Sánchez y la devota Feligresía. Madre Admirable es la patrona de cualquiera que quiera crecer en su fe y su vida interior, también de los estudiantes y de los padres que buscan ayuda para la formación de sus hijos. La parroquia de la Divina Providencia en la colonia Castillotla invita a compartir la alegría de la santidad en una noche de adoración nocturna que se realizará el lunes 31 de octubre de 8 de la noche a 6 de la mañana. Lleven la foto de su santo favorito. La parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, Atlisco, invita a su segundo curso de disfraces de santos que se llevará a cabo el 1 de noviembre a las 4 de la tarde en el atrio de la parroquia. La parroquia de Cristo Rey, colonia Valle del Sol, tendrá concurso de disfraces de santos el 1 de noviembre en la misa de las 7 de la noche. La parroquia de Cristo Rey, colonia Los Fuertes, invita a niños y adultos a celebrar la santidad caracterizados de algún santo el 1 de noviembre a las 7 de la noche en la parroquia. Las monjas dominicas del Monasterio de Santa Rosa de Lima están ofreciendo deliciosas hojaldras y pan de sal, todo elaborado por ellas mismas. Con su compra estará apoyando con el sostenimiento del monasterio y de las hermanas, especialmente de las monjas ancianas y enfermas, que requieren de insumos médicos y cuidados especiales. Puede adquirirlos en el mismo convento o llamar a los números 2222 45 94 96. También las religiosas jerónimas están elaborando las tradicionales hojaldras, así como tamales y champurrado, solo por temporada. Para pedidos e informes, se puede contactar al número 2221 69 97 84. La Basílica Catedral de Puebla invita a participar de un breve retiro mensual que se lleva a cabo los viernes 1 de cada mes, iniciando con la adoración al Santísimo a las 5 y media de la tarde y finalizando con la Eucaristía de las 7 de la noche. La Parroquia de San Judas Tadeo, ubicada en la 16 de septiembre, número 13121, Colonia Guadalupe Hidalgo, invita a todos los matrimonios a la conferencia Solución de Conflictos en el Matrimonio, la cual se impartirá el próximo 4 de noviembre de 7.30 a 9.30 de la noche por la doctora Amalia Osorio Vigi. Para inscripciones y más información, pueden llamar a los números 2225 16 60 39. Agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión. Hasta la próxima.